Chicos, esto es, esto es, AL ESTREMOS Buenos días, qué buenos días, son las 6 de la tarde Me quedé dormido, estoy muy cansado, la verdad es que La verdad es que llevamos dos días consecutivos viajando hasta que llegamos a nuestro destino Que ya es Armenia, cerca del parque del café donde vamos a ir mañana Estoy muy cansadísimo, pero hasta ahora me doy cuenta que el lugar donde estamos es muy bonito Si a lo sincero, pensé que era feo, pero bueno Cuando quedamos aviones perdemos la verdadera belleza de este tipo de viajes, de estas aventuras Porque es una aventura que nosotros estamos viviendo aquí, que bueno, no planeábamos Pero super, super genial, la temperatura está en su punto No tan fría como Bogotá, pero tampoco tibia Entonces... No es la verdad, la verdad, hacía 19% valenciana, si ella lo juega o afortunada de Alex, yo puedo No jaki buen día, yo me nail la B I love you, I love you Chicos, esto es, esto es, al extremo En los siguientes 20 o 30 segundos veremos una clase perfecta de H con Lucho Jr. ¿Qué te pasó? Al extremo ¡A la trema! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!